Buenas tardes, este es un ejercicio, un problema de optimización de funciones, de cantidades, en el que se habla de una circunferencia de radio R, es la circunferencia, en esta circunferencia se traza la recta tangente a un punto C, es este, y una cuerda AB, entre los puntos AB, paralela a dicha tangente. Entonces, demuéstrese que para que el área del triángulo ABC sea máxima, la distancia de C a la cuerda debe ser igual a tres medios del radio. Bueno, en primer lugar, tenemos que observar que como el radio es perpendicular a la recta tangente, que estoy dibujando aquí, entonces este triángulo ABC tiene que ser un triángulo isósceles porque el radio corta al segmento AB en el punto medio. ¿Vale? En el punto medio. Ya sabemos que se trata pues de un triángulo isósceles inscrito en una circunferencia. Bueno, el triángulo que he dibujado admite mayor área. Si desplazamos la cuerda AB más hacia la parte inferior de la circunferencia, es evidente que este triángulo que acabo de dibujar, que también es isósceles, tiene mayor área que el triángulo que he dibujado al principio, al interpretar el enunciado. Bueno, esto es muy importante porque ya vemos que la distancia de C a la cuerda representa la altura del triángulo isósceles. Esto es la altura altura del triángulo ABC tomando como base la longitud del segmento AB. ¿Vale? Bueno, entonces, si ampliamos esta figurita donde he dibujado la altura de color azul, pues se forma aquí claramente el triángulo isósceles del que estamos hablando y en particular también hay un triángulo rectángulo, que es el que he marcado ahí cuyas medidas son la altura menos el radio de cateto vertical. ¿Por qué? Pues bien, porque esto es la altura del triángulo. Y el radio es, este es el centro de la circunferencia, el radio lógicamente es el segmento que une C con O. Por lo tanto, la distancia de O al punto medio del triángulo OM es X menos R. El otro cateto, el cateto horizontal es el lado del triángulo AB, la longitud del segmento AB dividida por dos porque es la mitad, justamente. Porque la altura es la mediatriz del segmento AB. Porque el triángulo es isósceles. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos escribir que el radio al cuadrado es esta hipotenusa es igual a X menos R el cateto al cuadrado al cuadrado más L partido por dos al cuadrado. ¿De dónde? Podemos despejar el lado y después de hacer los cálculos parate el vídeo por favor y reproducir los cálculos que faltan que aquí he omitido para no para que fuese más claro lo que íbamos sacando que el lado es igual a dos veces la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos X menos R al cuadrado. Esto sale de ahí del teorema de Pitágoras. Despejando el lado sale esta expresión para el lado. Bueno, entonces podemos escribir que el área que nos piden es una mitad de la altura esta es la altura por el lado el lado L que es la longitud del segmento AB que hace de base y X es su altura. Bien. Bueno, pues el lado está en función de X por esta expresión que hemos deducido. Por consiguiente si en lugar de L escribimos esa expresión el área es una función de X de la altura. Ahora tenemos que optimizar esa función queremos obtener extremos relativos. en particular un máximo. Vamos a ver. Condición necesaria para encontrar extremos relativos. Primera derivada igual a cero. Derivando la función f de X aplicando la regla del producto de funciones y también la regla de la derivada de la la regla de la derivada del producto de funciones y al paso nos encontraremos con la necesidad de derivar la raíz cuadrada pues ahí tenéis lo que lo apuntado ya he derivado aplicando la regla de la cadena puesto que el argumento de la raíz depende de X y simplificando obtenemos que la esta expresión para la función de primera derivada que depende de X por consiguiente si ahora impongo la condición necesaria de extremo relativo igual a cero para que esto sea cero el numerador tiene que ser cero y para que el numerador sea cero o bien el primer factor es cero o bien el segundo factor es el que tiene que ser cero si X es cero el área es nula es evidente porque la altura al ser cero pues da área cero esa no nos interesa así que el otro extremo relativo tiene que corresponder necesariamente a un máximo local que es el máximo además absoluto que estamos buscando además del máximo local es el máximo absoluto que es lo que nos piden pero sale de un máximo local de un máximo relativo entonces vamos a buscar ahora fijaros que hemos demostrado ya lo que nos pedían en el enunciado que fuese tres medios del radio y ahí lo tenemos tres medios del radio ahora vamos a buscar cuál es el valor del área máxima el área máxima será un medio por la altura que da el máximo lo he puesto con el asterisco por el lado que corresponde al máximo de x vamos a ver cuál es el lado que corresponde el valor del lado que corresponde al máximo de x como el lado obedece a la expresión que estoy señalando aquí perdón a la expresión que estoy señalando aquí que la hemos deducido al principio entonces basta sustituir el valor máximo de x para encontrar el valor máximo de l en lugar de la x pongo el r tres medios de r quiero decir tres medios de r aquí en lugar de la x pongo tres medios de r hago los cálculos necesarios y me va a dar después de simplificar párate el vídeo por favor y comprobarlo que es dos partido por raíz de dos veces el radio este es el valor del lado máximo repito párate el vídeo y proseguid con ese cálculo que lo he omitido para no alargar demasiado las explicaciones de cálculos rutinarios y vais a encontraros con esto que el lado máximo es dos veces el radio partido por raíz de dos entonces basta con sustituir ahí donde pone el lado máximo lo que hemos encontrado este es el de la altura máxima y simplificando fácilmente nos encontramos con este valor del área máxima que es la segunda cosa que nos pide